Comenzamos a negociar para el mes de agosto Llevan cuatro meses Llevan cuatro meses Pero en esos cuatro meses ha sido una negociación bien lenta y en donde ellos manifiestan la intención de ella de eliminar conquistas que tenemos aquí los trabajadores La razón en que estamos aquí es sencillamente porque nos hemos encontrado con un comité de negociadores que lo que se ha dedicado es intentar no de negociar con nosotros sino de quitarnos ya beneficios adquiridos que esta unión ha logrado por más de 30 o 40 años como horas semanales que nosotros ya tenemos garantizadas las 40 horas semanales que por ley se establecen nos quieren rebajar esas horas nos quieren rebajar los días por enfermedad nos quieren rebajar vacaciones no han querido todavía después de cuatro meses de negociación no han querido negociar nada económico con nosotros ni las aportaciones al plan médico y nosotros entendemos que esto es absurdo que llevamos cuatro meses y no hemos negociado absolutamente nada lo que estamos es defendiendo derechos adquiridos pero no nos vamos a quitar porque entendemos que esta hospedería es la número uno en la isla y es gracias al servicio de nosotros los empleados que nos quemamos todas las pestañas todos los días ahí atrayendo y trayendo clientes y conservando ese producto que ellos dicen que ofrecen ellos que somos nosotros los que los ofrecemos nosotros somos el producto de esta hospedería los que se van a dar a la zona de los años que se han que Και y molestían que se han oído y que se han realizado